... Mirad a ver en el Facebook de José Paul A ver qué parece Bueno, gracias Bueno, gracias A los puros que lo van a encantar Uy, por Dios, ¿no? Con malos enemigos no me dejes No, 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 no Te lo paga a ti, Dios Muy bien Sí, sí, sí Tenemos un seguimiento Fotos de todo Está a punto de ver el proletoriano Mirad a ver Que es un seguimiento ¿Qué es lo que? Sí, sí, sí Sí, sí, sí